Acuario, odia hablar sobre el pasado, odia tener las manos sucias, odia estar de chaperina al lado de una pareja, odia la falta de lealtad y a aquellos que no recogen las caquitas de sus perros. Aries, odia que no le devuelvan las llamadas de teléfono, odia ver animales enjaulados, que le cuenten historias dando rodeos, con ellos hay que ir al grano. No soporta los teléfonos que no funcionan y los micros que llegan tarde. Cáncer, odia la ropa de lana que pican en la piel. No le gusta tener que dormir en el sofá. Detesta a la gente que se presenta en las citas antes de tiempo, a los desagradecidos y a los que le critican. Capricornio, no se banca a la gente que pide dinero prestado y, más todavía, o aquella que no lo devuelve. Odia a la gente que no cumple sus promesas y que le hagan perder el tiempo, sobre todo si es leyéndole largos y aburridos poemas incomprensibles. Escorpio, odia a la gente que le pide cosas prestadas y jamás se lo devuelve. Odia a aquellos amantes suyos que no llegan al orgasmo. Odia que chismorreen a sus espaldas. Y odia que le acusen de infidelidad, aunque sea cierto. Géminis, no soporta los relojes a los que se les acaba la pila. En general, odia a las averías tecnológicas y a la gente que habla o camina muy despacio. Evita a los pesimistas y a la gente sin sentido del humor. Leo, no se banca que haga frío. Odia que le obliguen a ir a la iglesia. Odia que pretendan darle celos. Le causa escozor la gente que viste mejor y que tiene un coche más lindo que el suyo. Libra, se enfada con los cortes de pelo horribles. Odia ver basura tirada en la calle y a la gente que arranca las flores de los jardines o que es cruel con los animales. Piscis, no le gusta que el agua se contamine o se pierda. Odia los tubos de escape y las chimeneas de donde sale humo negro. Odia a la gente que produce contaminación acústica. Odia los lugares donde hace mucho calor. Odia tener que llevar gafas y, mucho más, odia cuando las pierde. Sagitario, detesta a la gente que no para de quejarse y a aquella que se pasa de miedosa. Odia los aviones que se retrasan. Odia perder su equipaje. Y detesta con toda su alma que maltraten a criaturas inocentes, ya sean animales o personas. Tauro, detesta la ropa a la que le faltan botones. Odia la mala comida. Evita hablar en público pero, ya que lo hace, odia que la gente no escucha. Siente aversión por los bravucones y a todo aquel que no use desodorante. Virgo, odia a la gente desordenada y a la que escribe con una ortografía pésima. Odia a los que no devuelven las llamadas, a los que evaden impuestos y a los que no usan reloj. Odia a los que no usan reloj. Odia a los que no usan reloj. Gracias por ver el video.